Para el año 1986, las cintas policíacas estaban algo desgastadas, por lo que un soplo de aire fresco era justo y necesario. Así que llegó Sylvester Stallone en pleno apogeo para liquidar a los criminales sin siquiera quitarse la pajilla de la boca en la cinta Cobra. La historia va de que cuando el crimen se extiende en la ciudad como una plaga, el teniente de la policía Marion Cobra Cobretti es el único remedio para combatirlo y su misión consiste, por una parte, en detener a los seguidores de una secta de asesinos y, por otra parte, proteger a Ingrid, la testigo de un asesinato cometido por la banda. Con lo que no cuenta el buen Cobra es con la existencia de un maldito soplón en el departamento de policía, el cual se encargará de informar a los malos sobre el escondite de la hermosa chica. De hecho en su póster podemos leer la icónica frase, el crimen es una enfermedad y yo la cura, que en España se adoptó como el crimen es una enfermedad, él es el remedio. Nada más por eso en este entretenido vídeo revisaremos 8 datos interesantes de la producción de Cobra de 1986. Antes de comenzar, si este es tu primer vídeo en este canal, pues asegúrate de suscribirte para más nostálgicos vídeos de los 80. ¡Comencemos! Antes que nada, lo mejor es develar el origen de la cinta Cobra, pues bueno, en un principio Sylvester Stallone ya había firmado para protagonizar una película policíaca de comedia, llamada Un policía en Beverly Hills, la cual al final sería protagonizada por Eddie Murphy. Pues bueno, a Stallone no le gustó del todo el guión de esta cinta, y lo modificó él mismo para adaptarlo más a su estilo. O sea, quitando mucho de la comedia y dándole al protagonista un estilo más de héroe de acción, y a la chica en peligro dándole el rol de interés amoroso del protagonista. Todo esto condimentado con grandes escenas de acción. Sin embargo, Paramount Pictures rechazó las modificaciones al guión de Un policía en Beverly Hills, y le dijeron a Sylvester que no contaba con el presupuesto que requería su idea. Al final, Sylvester guardó el guión modificado y meses después lo titularía Cobra, en el cual todo rastro de comedia sería eliminado definitivamente. Aunque no todo el crédito se lo quedó a Stallone, pues tiempo después se confirmaría que sus modificaciones se basaron en el libro Fair Game de Paula Gosling, publicado en los 70, en el cual se cuenta la historia de una chica que por accidente es testigo de un homicidio y es perseguida por el criminal. Número 7 El guión de Sylvester Stallone era muy extenso, y se contaba con una subtrama en la que exploraba el por qué Cobra tiene una obsesión contra los criminales. Pues bueno, resulta que él tenía una novia que fue víctima fatal de un psicópata, al cual Cobra intentaba atrapar. Además, en esta idea inicial se descubriría que el detective Monte era en realidad el líder de esa banda de culto violento, y al final Cobra no tendría más opción que matarlo, cuando el maleante estaba a punto de acabar con Ingrid, y toda esta secuencia final se llevaría a cabo en una sala de cine. Al final todo esto fue retirado o modificado en acuerdo con el director George Cosmatos, lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 6 Ella terminará nuestro mundo, y el sueño, tienes que acabarla. El villano principal de la cinta fue protagonizado por Brian Thompson, quienes muchos lo recordarán sobre todo por haber interpretado a Shao Kahn en la cinta de los 90, Mortal Kombat La Aniquilación, y por su participación en la serie de los Expedientes Secretos X. Pero al momento del casting para Cobra, Brian no había protagonizado ningún papel importante en ninguna película de alto presupuesto, y antes de Cobra solo había participado en Terminator, como uno de los panquetos que amenazan al T-800. Por esta razón Brian hizo un total de 8 sesiones de casting, pues Stallone no estaba muy seguro de que él tuviera la suficiente capacidad actoral para dar vida al villano, pues a ojos de Stallone, Brian más bien proyectaba la imagen del buen tipo de la película. Un sujeto bien parecido. Si, si lo ves al revés. Al final Brian fue elegido y se preparó arduamente. Sin embargo, en la escena en la que su personaje y el de Sylvester intercambian palabras, en realidad ellos nunca estuvieron juntos en el set, y Brian dijo sus líneas solo. Pues justamente ese día, Sylvester estaba muy ocupado viendo un partido de basquetbol en su remolque. Y es que se dice que por aquel entonces, Sylvester andaba con los humos de artista famoso muy elevados. González habla demasiado, ¿verdad? Número 5 Algo que llamó la atención de Cobra es el tono de la cinta, pues se siente mucho más como una cinta de terror, debido a la carnicería y al suspenso que lleva. De hecho, el corte original tenía una duración de 2 horas y 20 minutos, pero cuando los ejecutivos de la Warner Brothers vieron este primer corto, mandaron a hacer recortes y mandaron a quitar algunas escenas para no indagar tanto con las motivaciones o tramas secundarias de los personajes, pues querían algo más simple y comercial. Así que se mandó a quitar, por ejemplo, la escena de la pescadería donde se indagaría un poco más acerca de las motivaciones y el día a día del villano, o también cuando se discute en la estación de policía acerca de cuál será el plan a tomar ante la amenaza. Estas escenas eliminadas solo pueden ser encontradas en una versión hecha por fans y subtitulada en alemán. Como lo mencioné anteriormente, por aquellos años Stallone estaba que tocaba el cielo con las manos debido a su popularidad y aprovechando la misma y justo después del estreno de la cinta, el actor contactó a la autora Paula Gosling para ofrecerle un relanzamiento de su libro Fair Game como parte de la mercadotecnia de Cobra, con la condición de que se acredite a Stallone como coautor del libro, a pesar de que él no tuvo nada que ver con la escritura del mismo. Y en todo caso, Cobra se basó en los relatos de Paula Gosling. Finalmente, Paula, ofendida, rechazó esta oferta. Años después, en 1995, Fair Game fue llevada a la gran pantalla. Sin embargo, la cinta fue un total fracaso comercial que ni siquiera pudo recaudar la mitad de su presupuesto, y pasó al olvido a pesar de estar protagonizada por Cindy Crawford. Número 3 Originalmente la cinta debía rodarse en Seattle, pero después se decidió por California. Esto para darle un tono más tropical y cálido al ambiente de la cinta, y contrastar con la sangrienta historia de policías. Pero una curiosidad bastante divertida, es que la secuencia final debía rodarse en Santa Clarita, una ciudad mediana al noroeste de California, más específicamente en una fábrica de botellas abandonada. Originalmente, la escena debía rodarse en la noche, por el clima templado. Lamentablemente, la fábrica abandonada era el lugar donde millones de mosquitos pasaban la noche, por lo cual fue una molestia para todo el equipo. Al final, la producción decidió rodar de día, pues era mejor aguantar unos grados extra de calor a una banda de pequeños chopasangres. Número 2 A pesar de lo violento de la cinta, Cobra fue licenciada para la producción de un videojuego basado en la misma. El juego fue desarrollado por Ocean, y fue vendido para la Commodore 64. Obviamente, para agregar variedad al juego, se agregaron niveles extra que no aparecen en la película, y hoy en día el juego quizá luce algo pobre, pero si eres fan de Cobra, pues sin duda deberías tener este artículo en tu colección. Número 1 Tu maldita sociedad no podrá deshacerse de gente como nosotros. ¡Es primitiva! ¡Nosotros somos el futuro! ¡Oh! Son historia. Se dice que el rodaje de Cobra fue muy complicado, debido al momento ególatra por el cual pasaba Sylvester Stallone, pues como andaba en el auge de su popularidad, se prohibió que nadie de los miembros del elenco o el equipo puedan hablar directamente con él en el set, pues él andaba rodeado de guardaespaldas. Esta actitud le llevó a tener problemas con el equipo de producción. Cierto día durante el rodaje, Sylvester le recriminó al director de fotografía, Rick Waite, diciéndole que su equipo era muy lento y que andaban atrasados, y que debían trabajar más duro. Rick se molestó y le respondió que, si Stallone quitaba las manos del trasero de Bridget Nielsen, tal vez no tendrían problemas de tiempo. Stallone se sorprendió tanto de que alguien le hablara de esa manera, que bajó el tono de su ego durante algunas semanas. Por otra parte, y misteriosamente, el actor más ninguneado de la cinta fue Brian Thompson, el cual no fue invitado a la premiere y tuvo que ver la película pagando su propio boleto, por lo cual hasta hoy en día el actor no encuentra una explicación lógica, pero se dice que Stallone movió los hilos pues él no quería ser opacado por Brian. En el momento de su estreno, Cobra recibió críticas negativas, muchas de estas centradas en el uso excesivo de estereotipos del género y además de una violencia excesiva. Sin embargo, ganó un total de 160 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto modesto de unos 25 millones y con los años ha llegado a ser considerada como una película de culto y espero que este vídeo le haya hecho honor a la cinta. Si es así, pues no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares y además dale un golpazo a ese botón de like. Y no olvides dejar tus comentarios que los leo todos. Nos vemos en el siguiente vídeo acá en Los Ochentas.